9% de los usuarios de sistemas de ISAPRES estaban en condición de cautivo, es decir, no podía cambiarse de aseguradora por poseer una enfermedad grave. Sin embargo, luego de 7 años de estudio, el presidente de la asociación de ISAPRES, Hernán Doren, entregó una propuesta a la Superintendencia de Salud que permite la movilidad de afiliados con patologías preexistentes desde una ISAPRES a otra. Esta iniciativa pretende garantizar una mejor información a los usuarios y entablar asesorías hacia los beneficiados en las oficinas respectivas. La mala noticia es que los usuarios de FONASA hasta el momento no van a ser considerados en ese beneficio y que hay que tener algunos requisitos, no es llegar y cambiarse. Veamos reacciones. En términos generales, las personas que tienen patologías GES no tienen ningún requisito adicional para cambiarse. Y las personas que tienen patologías no GES tienen que tener un periodo de 3 años de no hospitalización, como así no están recibiendo hoy día atención médica en algunos requerimientos específicos como quimioterapia, radioterapia y 3 o 4 más. Y no están hospitalizados, obviamente estar al día en el pago de las cotizaciones, no estar haciendo uso de licencia médica, en fin. Pero son todos requisitos y a su vez hacer el trámite en las oficinas de la ISAPRE a la cual se quiera cambiar.